Música Ratio, tres quintos Ciudad de México, la cantante Yuridia deleitó a miles de seguidores que se dieron cita en el Auditorio Nacional, donde ofreció la primera de dos presentaciones como parte de su gira, Desierto, en la que incluyó éxitos de antaño, así como algunos temas inéditos. Las luces del recinto se apagaron, vítores, loas, y gritos de sana admiración permearon la atmósfera, el aforo, al tope. Por intro, una coreografía con reminiscencias texanas dio la bienvenida a Yuridia. A ver si recuerdan esta canción, preguntó, y se arrancó con, que nos pasó, uno de los primeros éxitos dentro de su meteórica carrera en el difícil arte del canto profesional. El público correspondió con una ovación solamente interrumpida por la portentosa, y a la vez, terza y fina voz de la artista al interpretar, junto con sus fans, el tema, irremediable. Intermediable. Respóndeme tú, segundo sencillo de su más reciente producción, y luego, como yo nadie te ha amado, viejo y probado éxito de Bon Jovi, puso a cantar los asistentes. Que nadie se entere, un tema más joven, siguió en la lista del programa condimentado con las coreografías que la cantante compartió con su cuerpo de baile. Alineación hecha por cinco caballeros y cuatro damas, la euforia germinó en cada sección del foro. Y a todos ellos dedicó, lo que son las cosas, seguida de, la duda, te equivocaste, y, si quieres verme llorar, que el inconfundible tono y timbre de la cantante Liza López, llevó a la cima de la popularidad hace más de tres décadas, 1982, y posteriormente, el tema Ángel, rubricó esa parte del concierto que se replicará el 11 de mayo ahí mismo. Cientos de personas entre el público, poco cuidado tuvieron de no importunar la velada de los demás, pues con la cámara fotográfica o de video activada en el teléfono celular en mano, vivieron el recital de pie y la mirada clavada en el aparato, sin nunca ver a Yuridia en directo, documentar su asistencia era objetivo mayor que ver el espectáculo. La cantante, Yuridia Francisca Gasiola Flores, quien a lo largo de su carrera ha vendido más de dos millones de copias en México y cerca de tres millones de unidades en el Resto del Mundo, Efin y quitó su compromiso con, ya te olvidé, tema con el que el público evocó a la española más mexicana, Rocío Durkail, quien hace años entronó esa dolida melodía. Se despidió, pero el público no la dejó ir, y en común acuerdo con su equipo, obsequió a manera de encore, amigos no. Yuridia regresará al Auditorio Nacional el 11 de mayo próximo. Para esos amigos que se hacen llamadas a las 2 de la mañana, así se despide arroba yuridaflowerspic.twitter.com barra serullo6 auditorionacional arroba auditoriums 8 de abril de 2018 Así abrió Yuridia hoy en el auditorionacionalpic.twitter.com barra yuridia.gabriela.m.m. arroba gabimame 8 de abril de 2018 NTXJCCLMCEV